La presencia estelar de Toñita, el minuto que cambió mi destino. ¿Te gusta que te digan la negra de oro? Me gusta que mis seguidores me hayan puesto un título que yo no esperaba. Siempre, pues adentro de la casa me decían negrita, negrita. Una cosa es decir negrita con cariño y otra cosa es decir negra, respectivamente, se siente. Pero los que me pusieron eso fueron los fans. Ellos empezaron con una negrita que valía oro. Negritos Club Fans. Y yo me acuerdo que cuando termino mi contrato con este, me voy con el señor Oscar Flores. Dice, oiga, Toñita, ¿por qué no hace una canción de lo que le dicen sus fans? Oscar Flores es un representante de Monterrey. Exacto, exacto. Me tocó estar con él. Y de ahí me senté con una compositora que se llama Denise, de allá Monterrey, y creamos la negra de oro. Y de ahí se quedó Toñita, la negra de oro. ¿Por qué? Porque Toñita es muy pequeño para mí. Y yo tenía que dejar de ser pequeña. Alguien alguna vez me dijo, no sé si fue Villarreal, Sergio Segura o Jesús Gutiérrez. Estamos hablando de gente que estaba en Azteca Music. Sergio Segura, un ejecutivo que en paz descanse. Los más están vivos. Ah, bueno, Martín Luna ya no. Villarreal era el director de la disquera. Martín Luna era el vicepresidente de TV Azteca, encargado de esa área. Y Jesús Gutiérrez era... Como nuestro mánager. El mánager de ustedes. Y él me dijo, ya no se te va a quitar Toñita. Tú vas a tener cien mil años y te van a seguir llamando Toñita. Como Paquita, la del barrio. Y yo, pues bueno, Toñita es bonito, pero yo quiero un hombre un poquito más gordito. Y Toñita, la negra de oro, te esperas una morenaza sabrosa. Entonces, por eso, ya hicimos aunado con los de los fans que me decían una negrita que vale oro. Pues de ahí agarramos. ¿Ha sufrido discriminación? Sí. Por morena. Por morena, sí. ¿Ves en un país donde la gran mayoría de la gente somos morenos? Sí, pero yo no... Cuando entro en tele hace casi 21 años, era complicado porque no había muchos personajes morenos. Y lo bueno de todo esto es que conmigo pasó que empezamos en un concurso aspiracional. Y en eso la gente se identificó con Toñita. Porque aparte de cantar, pues yo era una chava que en ese momento venía a la Ciudad de México en mis ratos de vacaciones que todo el mundo teníamos. Yo venía a trabajar. Yo venía, trabajaba, trabajé en restaurantes, trabajé como mesera, trabajé vendiendo ropa, trabajé, o sea, vendiendo fruta, vendiendo comida. Yo creo que trabajé todo un poco. A mí me enseñaron a trabajar desde muy pequeña. Entonces yo venía, trabajaba, juntaba mi dinerito, compraba mis útiles y me iba a estudiar. A los 13 años comienzas a trabajar, ¿correcto? Exacto. ¿Como cantante? No, como yo deserté de la escuela. Cuando mi mamá se fue a los 10 años, yo entré a la secundaria justo a los 11, pero no me hallaba, no me hallaba porque pues era una niña que requería de su papá y de su mamá y no los tenía. Mi papá lo tenía, pero era como un fantasma. Y mi mamá pues estaba trabajando, tratando de salir adelante después de un matrimonio de años. Digamos, mi mamá es una mujer que a pesar de que no tiene más que la primaria, es una mujer que ha trabajado y ha hecho lo imposible por salir adelante. Entonces. No, pues eso es lo más hermoso que puede haber. Y qué bonita manera de expresarse de tu jefecita. No, mi mamá es. Cuando la gente me preguntaba en el pueblo, me decía, ¿por qué ayudas más a tu mamá? Quizás ellos no sabían, pero la realidad es que sí, mi mamá se la partió por mí. ¿En qué trabajaba? Mi mamá vendía, vendía comida, vendía tamales, vendía fruta. Una mujer, es una mujer. ¿Te ayudabas tú? Sí, pues yo era la más chiquita, yo era el pegoste. Yo era la que siempre estaba, me acuerdo que me decía, hija, vete a vender. Me iba a vender, a mí no me daba pena. ¿Qué vendía, la comida? La comida. Hacía unos bocadillos de coco, de dulce. Y yo me iba a venderlos. No tenía tamales. Yo no tengo vergüenza cuando dicen, ay, alguna vez Alex Caffey dijo, ¿por qué no te dedicas a vender tamales? Pues despectivamente, porque hay maneras de decir las cosas. Le dije, no, no es vergüenza vender tamales. Y si lo hiciera, sería una fregona vendiendo tamales. O sea, y me atonté porque pudiera haber tenido mi cadena de Toñita Tamales Films, no sé. Pero uno no quiere dedicarse a eso, quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero mi mamá me enseñó desde chiquita a trabajar. Oye, ¿y acabaste la secundaria? Salgo. Deserté de la secundaria, de hecho. ¿No la acabaste? No la acabé. Me vine para acá con mi mamá a México y ahí fue donde empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue vendiendo esas sopas que todos los estudiantes necesitamos. Ajá. ¿Qué empieza con M? Ajá. Y mi primer sueldo fueron 50 pesos a la semana. Ok. Entonces, con mi primer sueldo me acuerdo que me fui a la Torre Latino porque no la conocía. Me subí. La Torre Latino, para la gente que nos ve más allá de la Ciudad de México, que no ha venido aquí a la capital, fue el primer rascacielos que hubo en la Ciudad de México. Y queda en el centro histórico de la Ciudad de México, vecino al Palacio de las Bellas Artes. Exacto. Entonces, es una gran... Es el primer rascacielos de México. Y muy bonito. Se los recomiendo ir para aquellos que no lo conocen porque se la van a pasar muy bien. Yo me acuerdo que pagué mi entrada, subí, me compré un sándwich y todavía me alcanzó para ir al cine solita. Pero fue con mi primer sueldo. Ok. Fui feliz. ¿Y aquí estudiaste? ¿Qué estudiaste en México? No estudié aquí, pero mis ganas de querer superarme... Yo me acuerdo que agarraba los libros de mis primos de la secundaria y los empezaba a estudiar. Decía, mi gusanito de tienes que prepararte, tienes que ser alguien en la vida. Siempre lo he tenido desde muy pequeña. Entonces, dos años perdí y tomé la decisión más fuerte de, según yo, en ese momento. Me fui a vivir con mis abuelos, con mi abuelo materno. Yo sabía que iba a ser un calvario. ¿A dónde? A Tamiago, Veracruz. A Lo Blanco, Veracruz. De hecho, estudié el tercer año de secundaria, lo estudié en una escuela... ¿Cómo se le llama? Telesecundaria. Telesecundaria porque no había más. Ok, ok, ok. Pero yo sabía que si me iba con mis abuelos, él vivía con mi tía, iba a ser un calvario porque ellos tenían otras costumbres totalmente ajenas. Costumbres muy cerradas, costumbres muy fuertes. ¿En qué consistían esas costumbres después de la pausa comercial? Y por más que quiero ingresar a la preparatoria y saber dónde conoció a Iván, el primer gran amor de Toña, no me abre la puerta. Así que se lo voy a preguntar frontalmente después de esta pausa.